Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, estos días todavía acá en Villa Allende en mi casa nada, entrenando acá físico ya hace un par de semanas ya se puede salir un poco más así que ya corriendo corriendo por afuera ya entrenando la parte física no solo en el patio de mi casa, sino por la ruta y pudiendo hacer más y tenis me mandó entrenando acá, no siempre en el mismo lugar fui cambiando acompañado de entrenamiento, profes y nada ahora ya planeando el regreso ya el sábado me voy para para Buenos Aires a entrenar allá con mi academia con mi entrenador que hace mucho que no entrenó y ya era hora para poder seguir mejorando entrenando y entrenando así que nada de estas semanas más o menos lo mismo entrenando por videollamada con mis entrenadores de Buenos Aires y el sábado por suerte ya retorno y ya de a poco ir volviendo a la normalidad y ya de a poco vamos a ver